Recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a los siguientes guardias nacionales. Reconocimiento a la disciplina, subagente Luis Carlos Arroyo Vázquez. Reconocimiento a la lealtad, agente José Santos Rodríguez. Reconocimiento a la cooperación, segundo subinspector, Ericel Pedro Zarate Gómez. Agradecemos a los galardonados, a los empresarios y personalidades por acompañarnos en este primer segmento de entrega de reconocimientos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.